¿Qué es el Mendejev? Su aspecto era el de cualquier ruso de la época, espigado y de barbas descuidadas. Un aspecto que escondía a un hombre introvertido y de una cultura fuera de lo común. Fueron pocas las ramas del conocimiento a las que nos aproximó, y a todas ellas legó aportaciones importantes. Pero lo que mucha gente desconoce es que el más famoso de sus hallazgos tiene un origen, cuando menos, misterioso. ¿Qué es el Mendejev? ¿Qué es el Mendejev? ¿Qué es el Mendejev? Poco a poco acabó entrando en un estado más y más profundo, hasta que le llegó el primer sueño. Según contaría después, el científico ruso tuvo la visión de una estructura de tabla con columnas de hileras. Se podía ver a sí mismo frente a la pizarra que contenía esa tabla, y lo podía hacer sintiéndose como estaba festejando algo, algo que había estado persiguiendo durante mucho, mucho tiempo. Y desde ese improvisado ojo espía procuró memorizar aquella tabla. Al despertar no tardó un minuto en incorporarse sobre su pupitre, y trató de recordar aquella tabla y plasmarla en sus notas. Lo logró, y gracias a ello consiguió no sólo ordenar los elementos químicos conocidos, sino predecir su peso atómico y las propiedades de otros elementos, que en aquella época todavía no eran conocidos, y a los que gracias a su sistema se le había reservado un espacio vacío en su tabla. ¡Gracias!